Hola, soy el profesor Pedro Córdoba de la Facultad de Comunicación y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Uciltec, un nuevo espacio donde aclararemos todas tus dudas acerca del uso de la tecnología educativa que tiene nuestra corporación, por ejemplo las aulas híbridas, Canvas, Zoom, entre otras, y así lograr que nuestras clases sean aún más impactantes didácticas para nuestros estudiantes. Un espacio que encontró su punto de partida con nuestro caso de tus clases cada vez más Power, donde demostramos las ventajas y beneficios de nuestras aulas HIFLEX, para que tanto tú como tus estudiantes tengan una mejor experiencia de aprendizaje. ¿Cómo crearemos nuestro contenido? Queremos crear contenido valioso para todos los docentes Uciltec y para ello tu ayuda es fundamental. ¿Qué necesitamos de parte tuya? Tus dudas. Envíanos tus dudas o sugerencias sobre nuestras tecnologías educativas a este link y junto contigo le daremos respuesta a las mismas. Y si tienes alguna sugerencia envíanos tus experiencias metodológicas respecto a cómo innovar nuestras clases y gustosos las compartiremos con toda nuestra comunidad docente. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa y evolucionemos todos juntos con Uciltec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!